¡Bravo! El requerimento La fórmula de tus conocimientos Kevin y Shawn Méndez Está en el hotel donde Naty y Gabo pasean Tranquila Naty, es un ser humano igual que vos y yo Los chicos harán lo posible por pedirle un autógrafo Te enseñaremos unos pasos de baile Así que a bailar todos ¿Sabes las direcciones en inglés? Hoy te enseñamos algunas palabras clave para que lo logres Yo sé que ir a la playa y recoger conchas para decorar tu cuarto no es un paseo ¿Pero sabías lo daño que es para el ambiente? Hoy te lo contamos Nos fuimos a pasear a un museo lleno de fósiles Vos también tenés que ir Nuestro artista de la semana es Atela Galli ¡Qué chiva! No te perddas todo lo que RG tiene para vos Hey Naty, qué buen lugar para vacacionar ¿Viste? No, no has visto nada en realidad Sí, sí, no sé por dónde empezar Pero qué te parece si mejor oremos Oremos primero entonces Gracias Padre Celestial por el día de hoy Porque nos da la bendición de estar acá porque tenemos salud Te queremos poner en tus manos a todos los chicos que están en casa Señor, a todas nuestras familias Ayúdanos a ser siempre ejemplo A seguir Señor, a compartir tu palabra Manténnos con bien Te adoramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, ahora sí a disfrutar ¿Y qué se supone que estás haciendo? Estoy bailando No, no, vení, mejor yo te enseño Para que vos también sepas cómo dar direcciones Hoy te enseñaremos el vocabulario básico para que sobrevivas a esta situación Supongamos que estamos de paseo en otro país ¿Qué te parece Inglaterra? Necesitas llegar a un hotel pero no sabes dónde queda Entonces puedes preguntar How do I get to the hotel? ¿Dónde queda el hotel? Otra forma de preguntar es Where is the nearest hotel? ¿Dónde está el hotel más cercano? Ahora bien ¿Qué pasaría si más bien te preguntan a vos? Si el camino es seguir directo Puedes usar la palabra straight on In front of Si está al frente Si hay que cruzar la calle Cross the road Turn right Gira a la derecha Turn left Gira a la izquierda Si está muy lejos Indícalo con un far away Y si está cerca Near Y si está aquí Decimos here Aquí Y los puntos cardinales Super importantes para dar direcciones Subir South Norte North Oeste West Este East Buenísimo Ahora ya sabes Cómo dar direcciones Y preguntar Ahora sí No te vas a perder Recordá que la clave Está en la práctica Y que no te dé pena Speak Para atrás Para adelante Vamos, vamos Más rápido Ay no Ángel Yo creo que no está funcionando Mejor Hagamos otra cosa Hola chicos ¿Qué les parece si nos soltamos y bailamos? Hoy nos encontramos en Warehouse Dance Complex Con Iram Castillo Bienvenido Roger Hola, hola Todo bien, todo bien Hoy vamos a bailar Sorry Sí, sí No, está bien Claro No, no Sorry La canción de Justin Bieber Ah, ok, ok Sí, sí, sí Esa Muy buena, muy buena Esa canción Contanos por qué la coreografía de esta canción Es tan chiva y tan importante Bueno Realmente Lo chiva de este video Es que Royal Family Que es uno de los grupos más importantes Ahorita en el hip hop De De Hollywood O de Los Ángeles Y Y de Del mundo Digamos ahora Ellos ganan todas las competencias Casi en las que están Y Y Son comandados por Paris Gobell Que es una de las coreografas más importantes De De esta nueva generación Digámoslo así De jóvenes Que bailan Y Lo chivo es que Justin Bieber Los está usando Para hacer sus videos Y los videos quedan muy Muy cool ¿Verdad? Por 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 el modo de moverse Que tienen ellas ¿Verdad? Entonces Este Dice Está siendo muy popular Y lo bueno es que Por lo menos Estamos Nosotros los bailarines Como Muy emocionados Por Por ver Grupos así ¿Verdad? En los videos Bueno yo la verdad Veo la coreografía Un poco complicada Entonces ¿Me querés enseñar un poquito Ahí para ver si lo logro? Si lo que vamos a hacer Es como un resumen De El coro ¿Verdad? Como para que los 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 niños Bailen Yo Yo creo que ya muchos jóvenes Se lo saben ¿Verdad? Por estar viendo el video Y cosas Pero lo que vamos a hacer Es como Como el coro Nada más Para que sea Más Más chiva Ok 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 Vamos a hacer El paso número uno El paso número uno Es como Como si tuvieran Un lazo De Enlazar caballos O algo así ¿Verdad? Este Es este brazo Hace así El otro se queda Como aquí Y hace como Un codo hacia arriba El pie hace como Como estar majando algo Y son cuatro veces ¿Verdad? Y la cadera Y el torso Tienen que hacer esto Que hacen Como cuando baila la gente ¿Verdad? Entonces hacen Uno Dos Tres Cuatro Paso número dos Es Los pies hacen Hacia adelante Y atrás O sea Como levantando el pie Y nada más Un derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Las manos hacen Hacia arriba Y hacia abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Ok El paso número tres Es el mismo uno Pero hacen dos aplausos antes Y empieza otra vez Uno Dos Tres Cuatro El cuarto paso es Levantar las manos Y bajarlas Hacia las rodillas Uno Dos Tres Cuatro Nada más que lo van a hacer abajo Rebotando Así Ok Paso número cinco Se levantan Y hacen Arriba Abajo Arriba Abajo Es esto Nada más que hacen Uno A un lado Y el otro Al otro lado Paso número seis Levantan la mano derecha Este brazo se queda aquí Y lo que hacen es Otra vez Como bajar con el pie derecho Lo que pasa es que hacen Un body roll Un Dos Tres Cuatro Ok Solo dos veces Ok El paso número siete Es levantar los brazos al frente Y hacer cuatro body rolls Uno Dos Tres Cuatro Paso número ocho Es cruzan las manos Hacen así La señal Y hacen así Y hacen Uno Dos Tres Y hacen Dos Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí preguntan por los horarios y las clases que les gustaría de hip hop, ballet, jazz, tap, de todo, ¿verdad? Vamos aquí, contemporáneo, entonces cualquier cosa que les guste, ustedes vienen a probar las clases y a ver qué les gusta. Y bueno, nosotros nos quedamos acá bailando y ustedes sigan con más de RG. No sé, mira, yo estaba pensando... ¡Soy! ¿Aló? ¿Ajá? ¿Ay, cómo estás? Sí, sí, bien, ¿y vos? Bien, bien, perdita. ¿Cómo? Pero, ¿acá dónde? ¿Acá? ¿En serio? ¿Estás segura? Ay, no, 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 me estás vacilando. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Uy! Sí, yo te tomo fotos. No, yo te aviso. Chao. ¿Qué pasó? No me lo vas a creer. ¿Qué? Me acaba de decirme, amiga, que Chao Méndez está aquí. ¿Aquí? ¿En ese hotel? Sí, aquí, ¿no? Hay que verlo. Nati, deja de gritar. Vas a dejar a los chicos sordos. Como oso super ecológico, cuidemos juntos el planeta.